Subimos que llegaron unas boletas de equivocadas. Tuvimos en el conteo y sellado de las boletas electorales que nos llegaron aquí, poco más de 900 mil. Y pues sí se detectó, cada caja traía 1,900 boletas, con 19 bloques de 100 cada uno. Y bueno, afortunadamente se detectó que estas 1,800 boletas eran de Distrito 18 de Altamira. Entonces pues ya se procedió a retirarlas del paquete, informar de ello a YETAM. Y bueno, ya vienen de regreso, ahora sí, correctamente, estas 1,800 boletas que son para el Distrito 10, la elección de diputados locales. ¿Y en qué consiste o qué consiste el error o cómo se solucionó? Es que aquí, ahorita en lugar de decir Matamoros, decía Altamira. Entonces pues obviamente aquí no se va a votar por alguien de Altamira. Entonces hizo la solicitud de la reposición de estas boletas, porque pues obviamente son para elecciones, estás hablando de tres casillas. Entonces, por eso ya de inmediato se corrigió esto y ya vienen correctamente, ahorita vamos a verificar. ¿Se hace un escrito? Así es, de hecho aquí tenemos el escrito, vamos a recibir de una caja, son 1,800, del folio 129,988 al 131,787. Exactamente 1,800 boletas. Entonces pues invitamos a los que hay de nuevo a que ellos hagan el conteo sellado y agrupamiento y posteriormente se integran a sus respectivas casillas que les corresponde. Tenemos que abrir boletas, a ver, perdón, abrir bodega. Estamos invitando a los representantes de partidos políticos a que vengan a esto. Y pues bueno, vamos a proceder oficialmente a ello, porque la bodega no se abre si no es en presencia de representantes de partidos políticos y de consejeros y consejeras electorales. Ok. Y bueno, ahorita que esperamos el arribo. ¿Y las boletas ya regresaron? No, esas están en resguardo en la bodega. En la bodega. Así, de ahí se va a sacar para que vean ustedes que ahí están, que no se han ido a ninguna parte. No sé. Porque para ello los representantes de partidos verificaron que la bodega estuviera sellada. Entonces si entró algo, no pudo haber salido, a menos que se rompan los sellos. Los sellos. Y los sellos van firmados por todos los presentes, o sea, ahí verifican que realmente no se haya abierto la bodega. Ok. ¿Entonces cómo se dieron cuenta? ¿Por encima o abrieron las boletas? ¿Cómo se dieron cuenta de eso? O sea, llegan las boletas, las abres, aquí tiene todos los números. Sí. Y empiezas a contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta que llegas a ver 100. Sí. Lo volteas, verificas que este número de folio, contiene con este número de folio. Así te vas con todas, nos fuimos con más de 900 mil. Ya llegó el paquete. ¿Ya llegó el paquete? Sí. Me permiso. Bueno, pues, ¿por qué no te quedas todos? ¡Gracias! Sí Bueno, ya llegaron las boletas que estábamos esperando Bueno, vamos a romperse El sello, como vean, está herméticamente firmado en el abuelo Listo Listo El sello, como vean, está... ...se me va a poner... ...el abuelo ...se me va a dar ...se me va a dar ...me la espalda ...tele ...se me va a dar 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 ¡Gracias! ¿Confirmamos que sea Matamoros? Representante de partido de favor, para que confirmen. Tamaulipas, Diputaciones, Matamoros, correspondiente al Distrito 10, polio 129.988 al 131.787, equivalentes a 1.800 piezas. ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? ¿Qué es lo que estamos recibiendo? Sí, es lo que yo digo, que lo abramos bien a veces. ¿La Mánpara Corrobras? La Mánpara Corrobras. ¿La Mánpara Corrobras? Sí. ¿La Mánpara Corrobras? Sí, la Mánpara Corrobras. ¿La Mánpara Corrobras? Sí. ¿La Mánpara Corrobras? ¿La Mánpara Corrobras? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Verdad? 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 Elad de Topor por una de las pastas. ¿Verdad? ¿Tacún? Sí, está aquí uno, a la vista de todos. ¿A la vista de todos? Correcto. ¿Diputaciones locales? No, 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 perdón. Bueno, van a tener diputaciones locales, estoy confirmando, entidad federativa Tamaulipas, municipio Matamoros, distrito electoral 10. Es correcto lo que tengo a la vista. Y también estamos recibiendo hojas de incidentes del distrito 11 de Matamoros. ¿Nos puede llevar, por favor, a responder? ¿Lo va a trasladar el consejero? El consejero Daniel de la Rosa. ¿Te favorirás, consejero? Sí, 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 claro, consejero Baruch nos va a auxiliar. ¿Está todo? Sí. Y ahorita seguimos el otro recorrido que yo voy a... Ahorita nos vean. Ok. Revista Vertical. Periodismo que va a fondo. Que no es destruida. Láser que va alearla. El... Gracias.